Gabriel Bielistocki es empresario gastronómico, aunque la mayoría del público lo conoce por su trabajo como responsable de la columna radial El Degustador Itinerante en el programa En Perspectiva. Poco después de que cumpliera 54 años, se declararon en nuestro país los primeros casos de coronavirus. Teóricamente, Gabriel no se encontraba entre los grupos de riesgo, ni por edad, ni por padecer enfermedades previas. Igualmente, tomó todas las precauciones necesarias, hasta que el 14 de diciembre comenzó a sentirse mal. Se levantó con fiebre y tras un hisopado, un par de días después, se enteró de que era positivo de COVID-19. Al igual que su esposa Florencia, su hermano, su hija y el novio de esta. Excepto Florencia, que tuvo síntomas leves, los demás cursaron la enfermedad prácticamente sin darse cuenta. Pero Gabriel no tuvo tanta suerte. Tras nueve días con fiebre alta, fue perdiendo las fuerzas al punto de que las tareas más simples lo dejaban exhausto. Dos días antes de Navidad, los médicos decidieron internarlo y poco después lo llevaron al CTI. Durante los ocho días más largos de su vida, estuvo conectado a una máquina de oxígeno de alto flujo, rodeado de profesionales que velaban por su salud las 24 horas del día. Permaneció consciente todo el tiempo, escuchando cómo ese grupo de desconocidos lo alentaba a él y a los demás pacientes, para que tuvieran el ánimo suficiente para seguir viviendo. Cuando recibió el alta, prácticamente tuvo que aprender a vivir de nuevo, desde caminar hasta respirar. Escribió una carta que hizo pública en las redes, contando su experiencia, agradeciendo a los médicos, enfermeros y auxiliares anónimos que lo cuidaron como si fuese un hijo. Gabriel Bialistocki estuvo grave, pero sobrevivió al coronavirus. Y además de estar eternamente agradecido con quienes lo salvaron, nos pide a todos que nos cuidemos por nosotros y por nuestros seres queridos. Buenos días, Gabriel. ¿Cómo se ha en comunicación contigo? Buenos días, un placer. ¿Cómo estás, Petro? Muy bien, viene bien, gracias. Buenos días, Gabriel. Buenos días. La verdad que es emotivo verlos en la foto del final. Nosotros hablábamos al arranque del programa. Una de sus hijas, Maya, es nuestra compañera. Y supimos de cerca lo que estaba pasando. Sabemos que ella lo pasó prácticamente asintomático y estuvo muy bien, pero sabíamos que usted no la estaba pasando tan bien. Así que, primero que nada, nos alegramos de que se encuentre bien, de que esté recuperado y de que con esta enfermedad a la que le pudo ganar, haya sacado lo mejor de ella para darle un mensaje a la gente. ¿Qué es lo que hizo con esta carta que se viralizó? Lo primero que le quiero preguntar es eso. ¿Por qué usted decide hacer esta carta, hablarle a la gente, dejarle un mensaje? ¿Qué es lo que quería transmitir? Antes de contestarte eso, te voy a hacer dos pequeñas, una corrección y un pedido. Sí. Maya es mi hija favorita porque es mi hija única. No es una de mis hijas. Es muy fácil que sea la favorita. Y lo otro que, por favor, no me hables de usted porque me hace sentir como si tuviera 54. Y tengo 54, no tengo ganas de tener 54. Así que, bueno, no, la historia de esto fue así, hablando en serio. Yo la carta esta la escribí para el personal del sanatorio americano que me había atendido. El primer fin fueron ellos y que se haya hecho pública fue una casualidad que se las explico. Después de que se las pasé a ellos, la escribí, yo me fui el lunes 11 de enero, el 10 de enero. Y le dije a uno de los enfermeros, Franco, un crack, le dije, Franco, che, les escribí algo que me gustaría hacértelo llegar. No sé si tienen un grupo de WhatsApp o algo. Y, por favor, que le llegue también a la gente del CTI porque son dos equipos distintos, ¿no? De trabajo. Y yo hice el tour completo, CTI, piso, etc. Y me dijo, bueno, ponémelo en un mail, así, asá, bueno, se lo puse en un mail. Yo durante todo este tiempo, en mi enfermedad, no había posteado nada en Facebook porque, yo qué sé, no me daba, no tenía la cabeza puesta en eso. Dije, bueno, ahora lo voy a compartir. Y yo en el Facebook soy muy cuidadoso con la privacidad. Entonces, cuando posteo algo, lo posteo o para mis amigos o a veces amigos de amigos. Y este posteo, no me di cuenta y quedó público. Ahí fue el tema. Entonces, la gente, o sea, no solo lo vio, obviamente, mis amigos en Facebook, sino que se empezó a compartir y a viralizar de una forma que yo nunca, no solo nunca esperé, sino nunca pensé, ni pensé que podía pasar algo así con eso. Claro. Gabriel, cuando vos empezás a sentir, a tener síntomas, ¿no? La fiebre, cansancio. ¿Por qué deciden internarte? O sea, llegaste a un punto en que no podías respirar, llegaste a un punto en el cual no podías ni siquiera levantarte de la cama. ¿Por qué fue que te ponen en el CTI? No, bueno, eso yo lo cuento Petro en la carta. Yo durante nueve días tuve fiebre de corrido, pero al día 7 me empecé a sentir muy cansado. Yo podía respirar, no sentía que no podía respirar, no estaba boqueando así, digamos, pero estaba muy cansado. Ir de la cama, del cuarto, del living al baño, quedaba con la lengua afuera, hasta que un día, el 23 de diciembre, me metí en la ducha, porque me daba dos duchas por día para ayudar a bajar la fiebre, y no podía levantar los brazos para enjabonarme. Ahí dije, opa, acá me está pasando algo. Así que llamé a la emergencia, llamé al CEN, que me dieron 10 minutos, me midieron la saturación del oxígeno en la sangre, que es un índice. Te pones un aparatito en el dedo y te lo miden un minuto. Es algo que aprendí ahora, obviamente, antes no lo sabía. Y pensá que lo normal es estar saturando entre 95 y 100, y yo estaba en 83 y bajando. O sea, me estaba quedando sin aire. A lo cual, bueno, me pusieron la máscara y me dijeron, gordo, vas para el americano. Y allá fui. ¿Qué pensó en ese momento? Y en ese momento no pensé nada. Pensé que estaba peor de lo que pensaba, pero no me preocupé. Yo soy bastante pragmático con eso y con los médicos. Una vez que estoy en las manos del médico, lo dejo hacer, asumo que el tipo estudió 10 años para saber lo que sabe. Y estoy en buenas manos, digo, en general, no, no, eso no me preocupa. Pero, ¿temía el coronavirus? Antes de esto, no. 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 Pensé lo que pensamos todos antes de tenerlo, de tener a alguien cerca que lo tiene. Dijimos, bueno, si me lo agarro, será una gripe fuerte, qué sé yo. Y bueno, no. Tenés la chance de que sea bastante más jodido que eso. Más severo. Gabriel, ¿con quién compartías el CTI? ¿Había más gente con contagio? ¿Estabas solo? ¿Estabas aislado? Sí. El CTI, primero que está separado el CTI de COVID del otro CTI, separado, hay como una puerta, no sé. Y yo estaba, bueno, había un señor muy mayor que cuando yo llegué, ya llevaba como tres semanas intubado, tenía otras enfermedades y pobre ese señor falleció a los dos, tres días de que yo estaba ahí. Después había, los primeros días estuve yo solo, perdón, y una señora que estaba ahí que le dieron de alta a los dos días. Y después llegó otra persona más. Éramos dos, tres. Está bien. Y cómo, porque he escuchado, y quiero que me corrijas, ¿es cierto que tienen que estar en una posición especial cuando están entubados o cuando les están pasando el oxígeno? No, bueno, ahí son dos cosas distintas. Entubado yo no estuve nunca. Bien. Para estar entubado te duermen, tenés que estar inconsciente. Inconsciente, sí. Y es medio como, no sé, como el último recurso. Es un recurso bastante extremo porque la intubación es agresiva. Gracias a Dios yo no pasé por eso. No, yo tenía una máscara puesta de oxígeno. Te recomiendan estar lo más sentadito posible porque favoreces el pasaje del oxígeno, digamos respirar mejor. Claro. Sí, pero no, no, no es que tengas que estar en una posición. Tenía un brazo, bueno, medio movilizado porque tenía una vía, entonces si doblas el brazo te deja de pasar el líquido, pero no. Claro. ¿Y qué medicamentos te dan cuando estás en el CTI? ¿Algún tipo de antibiótico, algún medicamento especial? Bueno, sí, sí. Cuando yo llegué me empezaron a dar dos antibióticos. Esto lo supe un poquito después, ¿no? Porque yo, de vuelta, yo llegué y me dejé hacer, dije acá estoy. Claro. Ni pregunté, pero al ratito de llegar a la emergencia, digamos, del americano, al ratito no, enseguida me pusieron una vía, me empezaron a pasar, creo que suero, para estar hidratado. Me dieron dos tipos de antibióticos porque me dijeron que hasta no hacerme, me sacaron sangre del momento, como tres o cuatro muestras, y hasta no saber bien qué tipo de virus o qué otra cosa tenía, no me daban ningún antibiótico específico. Entonces me dieron dos juntos de un espectro muy amplio como para, bueno, como para matar todo lo que haga falta. Y creo que a los dos o tres días ya me empezaron a dar uno solo más específico. Y después corticoides también, que es para bajar la inflamación de los pulmones, ¿no? Lo que yo tuve fue una neumonía doble de los dos pulmones. ¿Qué fue lo más difícil de estar en el CTI? ¿El momento más duro de los días que estuvo? ¿Vos sabés que estar en el CTI no es que lo quiera minimizar? A mí no me afectó, digo, de vuelta, yo tuve una ventaja y es que nunca me sentí mal. Nunca estaba bokeando por ahí, bueno, y ahí menos porque en el CTI la razón para subirte es que te enchufan una máquina que se llama el OAF, oxígeno de alto flujo, que te mete oxígeno para adentro como para entrar las ruedas de un jet, literalmente. Entonces, oxígeno ahí no me faltaba. Yo me sentía bien, tenía el teléfono para ver mis series, películas, escuchar música. No me sentía mal. Lo difícil fue cuando me dijeron que me subían al CTI, porque ahí dije, la puta, bueno, estoy un poco peor de lo que pensaba, ¿no? Porque si no, no me subiría al CTI. Pero bueno, eso fue un ratito, pero estar ahí en sí, no, no, no me complicó. No te complicó. Gabriel, ¿en qué te cambia? ¿En qué cambia una persona, si es que te ha cambiado en algo, esta experiencia, esto que has pasado? Y bueno, se te mueven, Petru, todas las fichas, ¿no? Yo por lo menos salí de ahí diciendo, tengo que hacer de esto un antes y después, porque si no soy un pelotudo. Creo que eso está escrito en la carta que hice. Y te cambia a valorar las cosas de otra manera. Especialmente, por lo menos para mí, las más pequeñas, ¿no? Asomar mal balcón, mirar el atardecer, mirar el amanecer. Son cosas chotadas que uno de repente no le presta atención. Ayer, por ejemplo, o antes de ayer. Antes de ayer fue la primera vez que empecé a manejar. Pero ayer fue el primer día que, bueno, salí a hacer unos mandaditos con el auto, etcétera, etcétera, despacio, tomándomelo todo con su agua, porque bueno, todavía me canso. Y me voy a cansar por un rato todavía largo. Camino una cuadra, descanso, camino otra. Y en el auto me pasó una cosa rarísima. Se lo conté a alguien ayer, no me acuerdo. Y es que me sentí como, ¿viste? Cuando tenés 18 años, sacás la libreta y le decís a tu viejo, ¿qué precisás? ¿Que te hago todos los mandados? Claro, claro. No, porque lo que querés es manejar. A los dos meses, cada mandado que te pide, lo mandás a cagar porque no querés hacerlo. Sí, sí, sí. Perdón. Pero me sentía como a los 18 años, circulando por la ciudad, agarrando el camino más largo, eso que sé, total. Quería, no sé, quería como respirar la ciudad y verla. O sea, fue muy loco. ¿Sigue habiendo controles médicos? Sí, sí, sí. Tengo agendadas consultas varias, con neumólogos sobre todo. Hay un seguimiento también. Y luego seguramente ya el neumólogo me va a indicar hacerme nuevas placas porque, bueno, vayan viendo qué es lo que va quedando de secuela en los pulmones, ¿no? También se habla, por ejemplo, de quienes han perdido el gusto y el olfato, que puede ser durante meses, que no lo recuperen. En su caso hay algo más particular que el gusto y el olfato, que son los pulmones, ¿no? No, por suerte, por suerte eso no me lo tocaron, pero me lo tocaron nunca. Te digo, yo el único síntoma que tuve fue fiebre y al revés. Y el otro síntoma que tuve, que no escuché que nadie lo haya tenido, es perdí el apetito. Los nueve días que estuve en casa no tenía nada de ganas de comer, obviamente que es muy inusual en mí. Y no, de verdad, de hecho por eso estuve dos días cansado. Y con mi esposa pensamos, bueno, estás cansado primero porque tenés fiebre hace una semana, eso te tira abajo. Y mi esposa me decía, pero gordos, no estás comiendo, obviamente vas a estar cansado, no tenés energía. Y bueno, no, era la falta de oxígeno, no, pero no tuve, por suerte, la pérdida del olfato, no tuve ningún otro síntoma. ¿No sabe cómo lo contrajo al COVID? ¿Cómo viene ese hilo? No, no tengo la menor idea, no, la verdad que no. De hecho, yo obviamente me lo agarré con una carga viral, perdón, violenta. Yo contagié, bueno, a mi hija, a mi yerno y a mi hermano, que los tres por suerte fueron asintomáticos. Mirá, tengo un mensaje para vos, te lo voy a leer, mirá que lindo. Valeria Arevalo López, buenos días, veo todos los días el programa antes de ir a trabajar. Soy enfermera del sanatorio americano y conocí a Gabriel, pero yo lo llamé Jaime toda su estadía allí. Le mando un apretado abrazo y gracias por hacer visible nuestra labor y lo que hacemos con mucha dedicación y amor. Un alegrón que esté recuperado. Besotes miles. Y es verdad, bueno, gracias Valeria. Es verdad, la gente de la salud. Yo le quiero decir primero, gracias a Valeria, a todos ustedes los extraño. No extraño el sanatorio, pero los extraño a ustedes. Y como dije en la carta, se quedan conmigo. Claro, Petro, lo que pasó fue lo siguiente. A ver, yo después me empecé a pensar, che, ¿por qué pegó tanto esta carta? Digo, yo qué sé. Hay 100 personas, ¿no? O 2.000 personas pueden contar una experiencia, yo no tengo nada especial. Yo creo que lo que pasó es incluso hasta un tema de estadística. Pensá lo siguiente. Ponete que 100 personas se enferman de COVID, ¿verdad? De esas 100, ¿cuántas termina en el hospital? 10, 5, por decir algo. Claro. De esas 5, 0,4, por decir otro algo, termina en el CTI. Muy pocos hacen el tour completo, digamos. Y la casualidad enorme fue que me tocara a mí que soy periodista y soy curioso. Y como ustedes, a veces, sos comunicador. Y lo que me pasó fue, claro, estuve sobre todo en el CTI, que hablaba poco, tenía que estar quieto, etcétera, etcétera. Empecé como a absorber todo lo que había alrededor y algo me hizo clic. Y dije, yo tengo que hacer que esto sea visible, porque de vuelta, vos pensás que el 5% de la gente, por decir algo de COVID, termina en el hospital. Real, el otro 95% no sabe qué hay detrás de esto. No sabe el tema de los enfermeros, de los dos laburos, de que pasan las fiestas ahí adentro, de que se cuarentenan, no sé, siete veces en lo que va del año porque tuvieron un caso cerca, en que se enferman, en fin, que tiene una responsabilidad aparte de cuidarte de la hostia, es inconcebible. Va mucho más allá del laburo y que lo hacen además todos con los que hablé en algún momento me decían, yo hago esto porque me encanta, esto es mi amor, mi pasión, no se me ocurriría hacer otra cosa en la vida. Y cuando vos escuchás eso, decís, pa, esto se tiene que saber, esto se tiene que saber, se tiene que saber, mirá, les voy a contar una cosa, se tiene que saber que un día hubo alguien, y no me acuerdo el nombre, una enfermera, pero capaz que Valeria sabe, que cuando me bajaron del CTI, que obviamente después de que salís del CTI, empezás a lidiar con otras cosas que son muy laterales, perdí, perdí de masa muscular, bajé del CTI, tenía las piernas como carbadientes, el primer día me tuvieron que ayudar a sentarme y pararme, no tenía fuerza, la doctora me calmó, me dijo, esto se recompone, bueno, y así fue, y ese proceso se fue dando. Pero lo que voy a ver es que me bajan del CTI, y mire la tontería que les voy a decir, me acomodan en la cama, no sé qué, y una de las chicas, una enfermera, me dice, pa, tenés toda la planta de los pies con la piel muy reseca, no sé, yo qué sé, imagínate lo que me preocupaba eso. Pará, 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 que yo te voy a conseguir algo. Al rato viene, me dice, te conseguí aceite de almendras, y se me pone a masajear los pies, Petro. ¿Vos pensás que eso está en su descripción de trabajo? Sí, claro. Vos pensás que alguien le dijo, che, al gordo este vamos a masajear los pies, porque eso es absolutamente por fuera de toda regla, o sea, por fuera, es solamente tener un amor tremendo por lo que haces, te vuelvo, aclaro una cosa más, además, porque me lo preguntaron, yo no tengo ningún tipo, o sea, obviamente en esto he nombrado a tres empresas o instituciones, el SEM, COSEM y el sanatorio americano. No tengo nada con ellos, o sea, no soy hijo del doctor Pirulo, mi abuela no fue fundadora de COSEM, soy un número de socio, soy una estadística. Entré siendo un número de socio, y la razón por la que Valeria me broma con lo de Jaime es porque yo me llamo Jaime Gabriel, pero me conocen, soy Gabriel de toda la vida. Pero claro, ahí me ven por el primer momento, me decían Jaime, y yo les decía, no, soy Gabriel, pero bueno. Así que nada, ya les digo, yo lo único que quería era que todo esto se sepa qué hay y quiénes están ahí metiéndole el cuerpo a las balas para nosotros, ¿no? Claro. Ya imagino cómo serían esos días en los que les conocería hasta a las guardias, a los funcionarios que venían al CTI, ¿no? Ya habían, hoy viene Pulana, viene prácticamente todo. Más o menos, me pasaba, me pasaba, perdón, no sé tu nombre, es el de Petru. Noelia. Noelia, Trini. Noelia, Noelia, ahora sí, ahora sí. Si te portás mal, te hablo de usted. Escuchame, no, lo que te iba a decir era que me pasaba algo raro. Primero se me intercambiaban los nombres a veces porque son un ejército, pero además los muchachos y las enfermeras entran vestidos de astronauta, literalmente. Con todo un traje, una cofia, una máscara, como la visera esa de plástico, abajo unas antiparras, laburan pobres muy incómodos, pero aparte a veces había una, Majo, una enfermera, que me tomaba el pelo porque yo le decía, a vos te reconozco porque sos peticita, entonces sé que sos la más peticita de todas. Y me decían, sos malo siempre, te guardás de mí porque soy petisa. Pero claro, a veces los nombres se me iban. Se te pasaban. Es muy difícil el trabajo que está haciendo todo el personal de la salud, sobre todo la descripción que dabas de ese equipo que parecen casi que astronautas, que han tenido que aprender a manejarse con eso. Hoy en el personal de la salud, por ejemplo en el CTI del Hospital Español, hay enfermeros que trabajan seis horas y renuncian porque hay mucha presión, porque tienen miedo. Es una de las realidades que estamos viviendo. Así que son realmente héroes que han tenido que aprender también. Esa es la palabra. Y están dándolo todo y son los que también en redes sociales aconsejan y por favor cuídate y no sabés lo que es. Bueno, hoy vos lo podés contar. Mirá, te dejé tratar de usted porque ya me lo dijiste como... Ah, vamos arriba, Noelia. Vamos arriba, llegá. Solo falta que no me diga Jaime y ya estamos. Ahí está. Gabriel, muchísimas gracias por esta comunicación contigo. Y yo creo que... No, gracias a ustedes por difundirla. La verdad que esto es necesario. No, y antes de despedirlo, ¿qué le decís a la gente que está del otro lado? ¿Qué mensaje le darías? Guau. Y primero que se cuide y trate de seguir de ese mismo lado. Porque cuando te toca al otro lado no está bueno. No está bueno. Claro. Nada, mi mensaje sobre todo es un poco para la gente más joven, que yo sé que en verano viene, sobre todo este verano, donde ya se pasaron buena parte del año encerrados. Todo el mundo se quiere juntar con amigos y amigas. Pero bueno, por suerte ya tenemos el horizonte de la vacuna. No sé, yo calculo de acá a un mes, a dos meses, tres. Vamos a estar casi todos vacunados. Así que nada, es un esfuerzo más de seguirse cuidando, no aglomerarse, no a las fiestitas, por favor. Es un ratito que hay que achicar. Y si Dios quiere, en unos meses se va a poder volver a algo parecido a la normalidad. Preguntarle si se dará la vacuna es redundante porque ya dijo, vamos a estar todos vacunados. Obvio. Sí, obvio. Obvio. Es que te digo la verdad, de vuelta, no quiero polemizar con esto, pero he visto muchos comentarios estos días. Y un comentario muy inteligente que he visto en Twitter el otro día. Alguien dijo, escúchame, nos venimos dando la BSG hace 40 años. Nadie sabe cuánto costó, nadie sabe que el laboratorio lo hace y nadie sabe nada, ¿no? Y esto es lo mismo. Esto para mí es lo mismo. La humanidad, desde que se descubrieron las vacunas, mejoró su expectativa de vida en forma, no sé, se duplicó desde no sé en qué año se empezaron las vacunas importantes. Y bueno, esto es parte de lo mismo. Yo, en general, en mi vida compro todos los seguros y este, para mí, es un seguro más. Muchísimas gracias, Gabriel. Y ¿sabes qué? Me gustaría terminar, redondear esta nota contigo y con todos los que estamos acá, pidiendo un aplauso para la gente de la salud, para todos esos héroes que nos están cuidando todos los días. Así que lo compartimos contigo. Soy el primero. Gracias, chicos. Un placer. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel.